Buenas noches, me encuentro sobre la Carrera 63 en frente del Parque Simón Bolívar y en frente también de la tarima donde el Papa Francisco ofrecerá mañana su Eucaristía frente a miles de feligreses. Me he encontrado con paramédicos y gente que viene a pasar la noche en la calle para hacer la fila. Recordemos que la apertura de puertas será desde las 5 de la mañana. Escuchemos. Yo soy enfermera, soy paramédica y vamos a cubrir el evento del Papa. Vamos a cubrir lo que son puntos básicos, los principales, que es al pie de la tarima, vamos a cubrir todo, mejor dicho, todo el parque. También hay otros paramédicos fuera de esta empresa, hay como 4 empresas de enfermería y ya están todos los puntos ubicados para recibir a las personas que vienen ahora. ¿Hoy me tocó trabajar sobre la 26? No, en la 26 no me tocó trabajar, yo estoy desde las 7 de la mañana acá, vamos a cubrir toda la noche, mañana a las 5 de la mañana se abren puertas para las personas particulares y el ingreso se hará de las 5 de la mañana para las personas particulares y la misa no sé a qué hora empieza, pero vamos a estar pendiente del personal que va a ingresar. Lo voy a ir muy poquito, no segunditos porque venía demasiado rápido, pero sí. Doña María, veo que trae equipaje y cobija, se piensa quedar acá en el parque. Campando esta noche, sí señor. ¿A qué hora tiene la entrada mañana? 5 de la mañana. ¿Qué espera de la visita del Papa? ¿Qué espero? Pues primero que todo, que Dios nos dé la paz en Colombia y que todos los colombianos somos hermanos de hijos de un solo Dios, entonces que nos amemos unos a otros y que dejemos de pelear con todo el mundo porque todos peleamos contra todos. Este fue un informe de Leonardo Bautista para Blue Radio.